Un cordial saludo a todas las personas que se conectan a esta hora a este canal informativo Noticias al Día, que traemos la mejor información para todos ustedes. Invitamos rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si no se quiere perder de lo que está pasando a última hora con las elecciones en Venezuela. Nicolás Maduro, no se robe las elecciones. Si se impone la democracia en Venezuela, Edmundo González derrotará al dictador con la fuerza de María Colina Machado. Si se impusiera la democracia en Venezuela, el dictador sería derrotado por Edmundo González y la fuerza de María Colina Machado en las elecciones de este domingo. Pero él hará lo que sea para atornillarse en el poder. No olvide dejar un comentario en este video, quisiera saber su argumento frente a esta información. Así que los espero en la caja de los comentarios. Y también recuerde dejar un me gusta también para apoyar todo nuestro contenido informativo. Muchísimas gracias por lo que se vive en las calles y el fervor en torno a la fuerza de Edmundo González y María Colina Machado, la lógica indica que Venezuela debería recuperar su democracia este domingo. Pero no hay que llamarse a engaño. El dictador Nicolás Maduro hará lo que sea para aferrarse al poder. De hecho, advirtió en la campaña que si no ganaba en las urnas podría haber un baño grave. Miles de venezolanos han resistido por años de corrupción y pésima gestión de su gobierno sumidos en la pobreza. De Maduro, buscado por el narco o por una corte en Estados Unidos, espera siempre lo peor. Atornillado al poder desde 2013, tras el deceso de Hugo Chávez, no concibe perder. Ha demostrado que está dispuesto a todo para seguir en el Palacio de Miraflores. En 2018 lo acusaron de robarse las elecciones. Ha ganado tiempo frente a Estados Unidos aceptando las negociaciones en México y Barbados. La oposición no participó por falta de garantías. Recuerden eso en las elecciones presidenciales del 2018. En medio de eso se inventó un referendo absurdo cuyo objetivo era llevar a las urnas una invasión a Guyana y rechazó la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia que había entregado a arreglar esta controversia. El régimen asegura que votaron más de 10 millones de personas, pero los observadores apenas dan crédito a unos 3 millones. Nadie duda de que se trataba de una enorme cortina de humo. ¿Qué opinan ustedes de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias por estar conectados. Recuerden quedarse hasta el final de este video y compartir a través de las redes sociales para que toda la comunidad esté muy bien informada y enterada. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Una campaña admirable e inolvidable. Antonio de la Cruz está con nosotros, presidente de Interamerican Tren, analista político. Hemos compartido durante todos estos meses esta campaña. ¿Ha sido admirable e inolvidable? Antonio, bienvenido primero que nada. Buenas tardes para ti. Muy buenas tardes, Irania. Muchas gracias. Ha sido, como tú lo dices, admirable y va a ser inolvidable porque va a ser estudiada, como lo señalaste, por muchos académicos para aprender las lecciones de cómo un pueblo saca a un dictador del poder. ¿Tú crees, Antonio, que los venezolanos logren concretar esa salida, por decirlo de alguna manera? Es decir, la democracia implica alternancia, la democracia implica cambio. Uno puede gozar del fervor y del favor de un electorado y hay un día en que ese electorado dice hasta aquí, basta. Y todos sentimos que esa es la hora de Venezuela. Pero el único que parece no aceptarlo es Nicolás Maduro. Así es. ¿Qué podemos ver? Hoy las elecciones o el voto está asociado a la emoción en vista de la satisfacción inmediata que hoy tiene uno con las aplicaciones, con el día a día. Muy rápido. La emoción es la que mueve. Entonces veamos qué emociones están detrás de cada uno de los que hoy participan en esta contienda electoral. Si vemos el régimen, la emoción es una emoción de miedo, de derrota, de ver cómo logra superarlo. Si lo vemos del lado de la fuerza democrática del mundo y María Corina, es una emoción de esperanza, de confianza, de triunfo. Y por eso lo que está planteado hoy es un juego de mensajes. Es un juego para poder bajar ese espíritu combativo de que hoy se siente ganador, triunfador. Porque la brecha entre las candidaturas de Edmundo González y Maduro es de 30, 35 puntos. Y cada vez que pasan las horas se incrementan y que no permite al régimen, que ha llegado hasta el 28 de julio, buscando cómo manipular este resultado, es casi imposible. Entonces necesita esta hora y por eso vemos lo de los expresidentes y lo de los diputados españoles para poder, después de la concentración ayer en Caracas, que quedaron muy mal desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de ir a una elección el 28, buscar decirle a ese pueblo que está decidido a cambiar. No es como ustedes creen, porque nosotros manejamos el poder y por lo tanto tratar de ver si logran que esa brecha tan amplia se reduzca. Porque, de acuerdo a informaciones que manejo, ellos consideran que con 10 puntos de diferencia ellos podrían manejar el resultado. Pero una brecha tan amplia le cuesta mucho. Entonces, ¿qué ocurre? Porque definitivamente el régimen quiso esta jugada llegar hasta el 28 de julio, porque tuvo otros escenarios anteriores en los que pudo darle una patada a la mesa, pero no se la dio. ¿Por qué? Esta es una estrategia básicamente de Jorge Rodríguez con Nicolás Maduro, porque la posición de Diosdado Cabello es la patada a la mesa, es la violencia, es la que no te permite, ¿verdad? Porque sabe que en el error que se cometió con la primaria, que es donde inicia ese empoderamiento a ese pueblo venezolano, lo están pagando todavía hoy. Porque recordemos cómo Diosdado en su programa decía no va a suceder y al final sucedió y mostró el camino que hoy tenemos en la que cada uno de los ciudadanos se siente corresponsable de lo que va a ocurrir el 28. Y eso realmente Diosdado está en la otra posición. Entonces, ¿qué ocurre? En el caso de Jorge Rodríguez, lo que busca y cree que puede manejar haber sido presidente del CNE y tener un cierto manejo desde el punto de vista de ingeniería electoral, no de una trampa electrónica, sino de que no participe todo el pueblo venezolano y poder tener que en esos centros donde ellos creen que pueden controlar todavía y poder influenciar el resultado en términos de meter el voto con la maquinita, piensa que puede lograr. Y en ese sentido... A ver, ingeniería electoral es lo que han intentado aplicar. Es decir, han cambiado centros de votación, los redujeron en su mayoría. Hay centros de votación de gran afluencia donde hay 5.000 personas y tienen dos mesas, por ejemplo. Hasta esta misma semana cambiaron a gente que vota en Caracas y la pasaron a Barquisimeto, por ejemplo. Es decir, han hecho de todo a ese nivel. Porque necesitan rebanar esa diferencia de 30, 35, 25 puntos. Esa es la gran fortaleza ante el manejo de los resultados que quiere el régimen que no va a poder. Es reducir esa brecha. Sabe que esa es una de las probabilidades que existen. Porque de otra manera no van a poder. ¿Por qué? ¿Qué se desprende de todo esto? Una brecha de 25, 30 puntos. Las Fuerzas Armadas respetan la soberanía popular. Ahí no va a haber cómo. Mientras que una menor brecha, que es lo que buscan, pero no lo están consiguiendo porque se manifestó ayer en el acto de cierre de Caracas, podrían todavía manejarla. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí la decisión es participar masivamente el 7, 8 de cada 10 venezolanos, como está señalado por las encuestas, las encuestas, el voto y tener en la noche esa acta. Va a ser clave la acta. Porque si el CNE, ¿cómo se llama? Amoroso, dice que ganó Maduro esa noche, hay que tener el respaldo porque el día va a ser normal. Aquí no nos debemos preocuparlo por el transcurso del día. Porque eso no va a haber violencia. No puede haber violencia. ¿Por qué? Porque Maduro necesita, para poder tener la amnistía por parte de los Estados Unidos, que está en la negociación, que sea aparente que hubo un proceso electoral. Entonces, las formas aquí son importantes. Manejar unas formas... ¿Tú crees que el día va a ser tranquilo? ¿Tú crees de verdad que va a ser en armonía? Cuando sabemos y manejamos información, por ejemplo, que se va a hostigar a los testigos de la oposición en las mesas, que los militares tienen que mirar hacia otro lado, que van a buscar entorpecer el proceso a como dé lugar, simplemente para incomodar a la gente, para cansarla, para que se vaya, para que no espere todas las horas que tiene que esperar. Eso es parte del proceso para desmotivar a la participación. Pero cuando yo digo violencia, quiero decir violencia de confrontar al votante. Yo creo que eso es el cansancio. Y no solamente va a ocurrir el 28, ha ocurrido en los procesos anteriores. Eso ha pasado en los procesos anteriores, donde ponen una operación morrocoy. Eso va a suceder, por supuesto que va a suceder. Pero ahí la voluntad y la determinación de ese pueblo que superó barreras en los mítines a lo largo del país con María Corina Machado, no va a ser barrera. Ese pueblo tomó una decisión, la decisión del cambio. Y por lo tanto se va a manifestar. Cuando yo digo no va a haber violencia, es de confrontación. No va a haber en ese tipo, porque eso definitivamente no le permite a la narrativa que quiere construir el régimen de que en Venezuela sí se dio una elección. Y que podemos verlo, porque podemos decir, si nos ponemos del lado del régimen, ayer cerró María Corina su mítin, no hubo ninguna violencia con el mundo. Entonces ahí se puede mostrar cómo se anota un punto, vamos a ponerlo así, el régimen. Entonces, en ese sentido es que lo expreso. Entonces aquí tenemos que jugar ese día, hacer las cosas como se ha venido diciendo, como lo ha dicho María Corina, llevarse su kit, llevarse su sillita, estar hasta el final. Y eso va a ocurrir, y estar preparado para eso, precisamente. Estar preparado porque a la final sabemos que tenemos la mayoría y que tenemos, pero necesitamos esa brecha de 20, 25 puntos, 30 puntos. Necesitamos transitar el domingo 28 con paciencia, con prudencia, e ir a votar y cumplir con ese voto. Antonio, ¿en qué beneficia? O ¿en qué puede beneficiar al régimen de Venezuela todo este lío en el aeropuerto de Maiketía, con los diputados españoles, con la senadora colombiana, con los expulsados del país, con los presidentes, con el secuestro de dos aviones de Copa en Valencia y en Caracas, que no los dejaban salir hasta que los expresidentes no se bajaran? En el exterior los perjudica. Acordémonos que hay un juego hacia el exterior y un juego hacia lo interno. Y en lo interno es el miedo. En el exterior decir que abusan, pero han abusado a lo largo de toda la campaña. Es una raya más puntilla. Pero a lo interno, es decir, aquellos, porque lo he escuchado, me lo vienen desde esta mañana, no dejaron inscribir a los miembros. Y hay un grupo, sí, hay un grupo, pero no es determinante. Ahora, ¿qué te parece? No dejan aterrizar a los presidentes. Entonces, es empezar a trasladar el miedo que ellos tienen en el miedo hacia nosotros. Y no, nosotros no podemos tener miedo, porque esto está ganado. Aquí lo que hay que tener mucha paciencia, mucha sabiduría, mucho coraje, porque se va a ganar. Pero depende de nosotros, de ese ciudadano que está empoderado y que salió de la botella. Ese es un genio que María Corina lo sacó de la botella. Y que para volverlo a meter ahí va a costar muchísimo si quieren, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que se quede, porque va a ser una ciudadanía activa. Va a ser una ciudadanía distinta, que no va a aceptar que lo sigan manipulando. Pero es tan favorable para este momento como para el futuro, porque van a reclamar sus derechos. En un nuevo gobierno también. Entonces, meter ese genio otra vez en la botella, en Maduro, si cree que puede robarse una elección, va a ser muy difícil, porque la gente va a reclamar su triunfo. Aquí se llegó al punto donde un pueblo decide manejar su destino con la conducción de los líderes como María Corina y Edmundo González hasta el final, como lo dijo María Corina. Yo creo que aquí hay que empezar a manejar cuáles son las vulnerabilidades que hay alrededor de los que toman las decisiones, porque cómo cierra este juego. Ese juego cierra o Maduro reconociendo el triunfo del Mundo González o el Mundo González, por alguna circunstancia, tenga que aceptar un resultado. Entonces, ese es el final de este juego. Entonces, ese día, sabiendo que estamos actuando con gente que tiene un pensamiento de banda, ¿verdad?, delincuente, hay que tener todo amarrado, desde el acta, la persona hasta el final, la propia seguridad de cada uno de los miembros importantes en ese momento, el entorno de cada uno de ellos, porque esos son elementos que las bandas criminales buscan para poder lograr su objetivo. Porque si hay algo cierto, es que internamente hay dos visios, o había, porque ya llegamos al 28, en Diosdado Cabello, que no quería que se diera la elección como no quería la primaria y que quería darle una patada. Y la visión de Jorge Rodríguez, que ha venido, que ha conseguido cosas como los sobrinos que le liberaran a Cilia Flores, como a Lesap. Que ha venido. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.